El dominante, de acuerdo, yo lo pongo aquí, es simplemente intentar poner la espalda de lado, aquí tiene más ataque para entrar de homoplato, para entrar de triángulo, para entrar de homoplata, vale, yo lo pongo para quitarle eso es ponerse espalda en el suelo, vale, y levanto hacia el otro lado, no hay que hacer fuerza, eso lo bajo primero hasta abajo y pongo el codo cerca de mi orilla, vale, y aquí le tumbo y cambio la base, que el tumbar de la mesa es importante. Yo vengo aquí, no te preocupes por un triángulo, por un triángulo, mientras yo coja el triángulo aquí, él no va a entrar al triángulo, otra cosa es que empiezas así, vale, pues yo voy a entrar aquí, y aquí hago la pierna, paso por encima y ya está, esta pierna tiene que hacer tijera cuando subo, así, así lo subes, así me das tú la vuelta, hago eso, quizás así que subo, y aquí cerramos me da para mí, vale,